576. Jorge Guillén a Pedro Salinas. Manuscrita. México, Distrito Federal. 14 de julio de 1951. Aquí está. Principal fricción, por fortuna sin importancia, el sujeto cernuda. Le encontré en casa de Emilio Prados y me habló con tal saña de algunos amigos comunes que, sin responderle, di por terminada mi relación con él. Hubo claramente un rompimiento silencioso. Esta vez sentí una impresión que no era de antipatía. Cernuda, o cernida, como dice Moreno Villa, don José, no me es antipático. Me repugna. Cómo se parece a Juan Ramón. Sobre todo, en esto de transformar la amistad creciente en odio avanzado. He hecho cuanto he podido para lograr la amistad del sevillano. Lo pone en mayúscula, como el mantuano, Virgilio, o como el filósofo, Aristóteles, el estagerita. Lo pone en mayúscula, el sevillano. Bueno, vino a Wellesley. Escribí, durante estos últimos meses, varias cartas de recomendación en favor suyo y, de repente, lo mismo que JRJ. Me da pena, en definitiva. Solo en los Estados Unidos. Solo, sin acento, que está solo. Solo en los Estados Unidos. Viene a este país en busca de compañía y se queda más solo que en Mount Hoyrock. En cambio, cada día me siento más amigo de Emilio Prados. Qué organismo sensible. Bueno, pues, este es el final. Es como Juan Ramón, hablando mal de todos, pedante, engreído, empieza su presentación, que como digo, es la peor presentación posible, historial de un libro, historial de un libro, es la peor presentación posible para su obra poética, para la realidad y el deseo, porque dice, bueno, yo iba a las... Vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. De hecho, cogemos aquí la edición que yo leí, donde me cayó profundísimamente antipático. Historial de un libro, que su primer contacto es con Becker, sí que... Becker... Aquí está. En mi primer año de estudios universitarios había sido yo alumno de Pedro Salinas, como catedrático que él era en Sevilla, de Historia de la Lengua y Literatura Españolas. Mas, por una incapacidad típica mía, la de serme difícil en el trato con los demás, exteriorizar lo que llevo dentro, es decir, entrar en comunicación con los otros, aunque algunas veces lo desee, durante el curso no fui para Salinas sino un alumno más, y de los menos distinguidos, entre el medio centenar de ellos que debió tener durante el año escolar en 1919-1920. Es decir, que él interpreta que debería haber sido distinguido y que no era un alumno más. Él no es un alumno más. Resulta que ahora los estudiantes universitarios son como cabezas de ganado, son todos subnormales menos el que es el Juan Ramonismo que le afecta y es descubierto por Jorge Guillén. Todos son idiotas menos yo. Todos son subnormales menos yo. Pues eso, un alumno más. ¿Qué quiere decir un alumno más? Se supone que todos los alumnos universitarios ya son algo. O deberían, ¿no? Quizá en otro tiempo. Un alumno más. Pues esto, unido a que los catedráticos que me lo presentaban no sabían ver las citas, con lo cual yo llegué a deducir que eran plagios, porque claro, si una cita es tan oscura que ni el catedrático especialista es capaz de darse cuenta es un plagio, pues ganaron mi total antipatía contra Cernuda. Porque es un tío pedante que dice que él no es como los demás, que yo no soy un alumno más. ¿Quién te ha dicho que seas algo distinto? ¿Por qué no vas a ser un alumno más? ¿Qué hay de malo en ser un alumno más? Yo soy distinguido. Y por el otro resulta que su poesía no es suya, que donde habite el olvido, el título no es suyo, muchos versos no son suyos, y encima los de los erizos. Es un plagio, es plagio si uno no interpreta que esto está escrito para la inmensa mayoría culta que sí que ha leído a Schopenhauer. No para profesores de enseñanza pública universitaria o secundaria y estudiantes de universitaria pública, lo que equivale a decir todo el mundo. Omnibus, para todo el mundo, para todos. Claro, con esto se gana mi total antipatía y Cernuda me parece una mala hierba a erradicar. Y a erradicar también de mi biblioteca. Lo que pasa es que claro, te obligan a comprarte esto, luego en la colección te vienen las horas completas, pues al final ya, y luego más cosas que se verán, pues ya de perdidos al río. Porque por mí, Cernuda estaría ausente de mi biblioteca si fuera por esta presentación. Luego uno ve con mucha dificultad y trabajo el mérito de Cernuda, más allá de lo que podría ofrecernos la lectura sin más. Pero es que la lectura tampoco puede decir mucho al hombre de la calle o al lector habitual, porque no tiene nada de particular si uno no está sumido en la tradición métrica, musical, temática de la poesía europea. Sea española, sea inglesa, sea alemana, sea grecolatina, sea francesa también. Claro, que se haría así. Está normal en las traducciones. Entonces, yo recomiendo que no lean el historial de un libro si no quieren que el libro le siente como una patada en el estómago. Que lean las cartas. Pero bueno, las cartas ya... Para empezar, ¿no? Las cartas ya hemos visto... No es el libro, no es el libro todavía, no es la lectura que yo voy a recomendar como primera. Esto lo he exhibido para decir que yo tengo la misma sensación. Ese Juan Ramón que dice en sus clases que Antonio Machado huele mal y que no se puede quitar los calcetines y que anda como errado, como un ánade. Que, por cierto, Cernuda nos cae como una patada en el estómago. Pero es que casi todo el mundo... Es que si conociéramos a los grandes poetas del siglo XX veríamos que casi todos eran bastante cabroncetes, traidores, paniaguados y que además olían mal. Muchísimos más poetas de los que te piensas o amado lector o amado oyente olían mal. Más de los que se nos dice. Y algunos de los que no podíamos esperarlo. Esa gente olía mal, era cruel, traicionera, retrechera, no era de fiar, eran trepas, eran envidiosos, envidiosos hasta dolerles las tripas de envidia. No pensemos en las personas, pensemos en las obras. Porque a pesar de que el siglo XX está cercano, como toda esta gente está muerta y no la podemos oler, pues hay cosas que se nos pasan por alto. Pero no es nada envidiable el trato con estos hombres. Es deseable el trato con los muertos, como Quevedo, en su torre, en silencioso diálogo, en silenciosa conversación, pero los hombres no nos gustaría. La mayoría de ellos, Salinas y Jorge Guillén son bastante decentes, pero la mayoría de las compañías nos resultarían plenamente indeseables. Entonces si dejamos que hable la persona, pues lo estropea todo, lo envenena todo. No es este el libro, pero no puedo estar más de acuerdo. ¿Cómo ha llegado Jorge Guillén a esta repugnancia? Tengo aquí la pequeña historia de esa evolución, anotando las páginas de las cartas, y podríamos decir que todo empieza así, sí, todo empieza... Bueno, en la página 284, 284, vamos, sí, sí, en la página 284, podría cantar mientras, pero no me parece oportuno ahora. Aquí está, 284, es una carta de Pedro Salinas a Jorge Guillén. Miss Turnbull ya ha terminado la antología. Se refiere a una antología titulada Contemporary Spanish Poetry en Baltimore, 1945. Ha recibido permiso de todos, menos Alexandre, del que no tiene contestación. Bueno, esto en principio no quiere decir nada. Cernuda la ha puesto, horrible laísmo, Cernuda la ha puesto. Si es que ya digo que... cuando los dejamos solos los llevamos a un rincón, la mayoría de los sabios demuestra ignorancia, la mayoría de los poetas mala gramática, mala sintaxis y mala ortografía, la ha puesto. ¡Qué horror, por Dios! y la mayoría de los grandes hombres ser unos miserables. Bueno, aquí de momento solo le critico a Salinas este horrible laísmo. La ha puesto, pero nos estamos metiendo con Cernuda, así que... a lo que estamos. La ha puesto una postal muy ceñida, lo pone en cursiva, supongo, subrayado, yo creo que ahí hay como una... como un juego aliterativo como lo de Cernida, que Cernida sí es una palabra muy ceñida, diciéndola, madre mía, diciéndola que desea saber antes de dar... pero ¿de dónde es Salinas? Yo creía que Pedro Salinas era... ¿de dónde nació Salinas para hablar tan mal? y Salinas es uno de los poetas que yo más respeto de aquella... Madrid, claro, en fin, diciéndola. Bueno, que desea saber antes de dar permiso qué poemas ha traducido. La pobre señora se ha quedado muy alicaída ante esa reserva. No cambia el joven sevillano de cuando en cuando Juan Ramonea. Se puede resumir perfectamente el problema de Cernuda. Cernuda, Juan Ramonea. Propongo el verbo Juan Ramonear. Tan necesario como el Ramonear, por lo menos. Ahora quiere que le haga yo un prólogo o introducción. No sé cómo hacerlo ni por dónde tomarlo. ¿Qué se te ocurre? Bueno, aquí se da cuenta su maestro Salinas de que el joven Juan Ramonea y aquí está la predicción de todo. Aquí ya se quiebra el tronco. El joven Juan Ramonea. De ahí pasamos a la página 133. Ah, no, perdón, que esto no, que esto de esto de los neologismos de los neologismos contra Cernuda venía de antes porque en la 133 encontramos A Cernudado. Está más A Cernudado que nunca. Y en la 315 esta sí que aquí sí que me conviene detenerme. Hay más que el neologismo. 315 a 315 a 315 a 315 a 315 hay bastante de las críticas esto es de Pedro Salinas pero hay bastante de las críticas que luego Guillem ve intolerables en Cernuda. Tema en breve de un libro que se llama Defensa e Ilustración de la lírica castellana. No, pero aquí está. Aquí está. No sé cuándo lo darán. He impresionado el disco que ha grabado un disco y ha salido en avión para New York de donde lo mandaron a Londres siempre en alas. No sé cuándo lo darán pero supongo que será ya a fines de este o primeros de diciembre. Está anunciado el Pollo Cernudo. El Pollo Cernudo lo llama el Pollo Cernudo. Está anunciado el Pollo Cernudo también en ese programa y luego se mete ya con otros que en realidad hacen lo que ellos hacen Jorge Guillén y Pedro Salinas que es ser antifascistas y ser anticomunistas pero cuando lo hacen otros es lo siguiente como también figuran Madariaga Castillejo y otros mesopotámicos o nadadores entre dos aguas he metido una frase en el primer párrafo que aclara por completo mi actitud ante la España política actual. Bueno, sí, pero un poco mesopotámico también un poco mesopotámicos también son. Bueno, entonces, creo que me... No, no me he cargado el lomo. Es que estos libros tan gordos y tan... Bueno, un poco se está... En fin, que... El Pollo Cernudo. Eso en la 315. Y... Ah, bueno, y que este... Este Verque y Juan Ramonea ya lo habían visto mucho antes. Páginas 101-102. 101-102. Cernuda a punto de publicar dos libritos. Uno, el de las cosas clasicistas en Plutarco. Otro, el superrealista. Es simultáneo. Voy a probar a ver si lo clasicista y lo superrealista. Lo superrealista al final si queda, queda. Por lo que lo superrealista tiene de romántico. Evidentemente, el superrealismo es una forma de romanticismo más. Lo onírico romántico y lo clasicista, lo cervantino, lo garcilasiano le queda siempre. Uno, el de las cosas clasicistas en Plutarco. Otro, el superrealista en la compañía iberoamericana de publicaciones. Los dos, claro, colocados por mí. Dice Pedro Salinas. Su autor tan desdeñoso, elegante e impertinente como siempre. Y no va más. Bueno, ya ahí veía que era un impertinente y un... Pero bueno, en la página 447 dice que tiene ganas de verlo, ganas muy sinceras, lo echa de menos. En la 452 y 519 le sigue cayendo bien y le disculpa las impertinencias. Vamos a ver, 452 452 Cernuda. Le he encontrado muy bien. Vaya, ahora resulta que también es leísta, claro, aunque aquí se consiente. Le he encontrado muy bien, lo mismo que siempre, pero crecido, con su apariencia de elegante, aquí vestido con estudiada sencillez, muy curtido, porque toma el sol varias horas, lo que ha dado origen a una colección excesiva e innecesaria de fotos suyas en traje de baño. Porque toma... Bueno, y así conoció a Concha Méndez, por otro lado. Toma el sol varias horas y a pesar de todas sus frases más o menos desdeñosas, de sus salidas sin malicia. Salinas piensa que es así que bueno, pues no lo hace con mala intención. ¿Qué diferencia entre el hablar mal o despectivamente de ciertas personas y este de cernuda? Para mí sigue siendo el mismo muchacho en carácter, tímido, afectuoso de pronto, un rato, luego resguardándose en sus pinchos que no quieren. Los pinchos de los erizos de Schopenhauer. No sé si estaba pensando en ellos, esto es de 1948, seguramente sí, pensaba en los pinchos, no en los pinchos gongorinos de erizos del zurrón a la castaña, sino en los pinchos de Schopenhauer. En sus pinchos, pero añade que no quieren. En aquel entonces, pues Salinas, Salinas siempre lo trató afectuosísimamente como al discípulo amado que es algo que aparece como un dardo por un autor aquí también reseñado de las cartas posteriores y entonces Jorge Guillén sale en su defensa diciendo que es intolerable que... Pero siempre lo vio afectuosísimamente como su mejor discípulo y siempre tuvo esa ayuda de maestro hacia el discípulo y ese perdonarle las impertinencias conociéndolo bien. Para mí sigue siendo el mismo muchacho en su carácter tímido, afectuoso de pronto, un rato, luego resguardándose en sus pinchos que no quieren. Conmigo se rompió el hielo aunque antes nos entendíamos bien. Al final de mi conferencia cuando se me acercó muy bien emocionado y me dijo con voz temblorosa Está visto que sólo los poetas deben hablar de los poetas. Sobre sus cursos se dicen muchas cosas. Bueno, él mismo decía que llegaba allí decía lo que pensaba y resulta que había calculado mal sobraba tiempo y no sabía cómo rellenar la siguiente clase. Claro, entonces eso también lo dice en la presentación en historial de un libro y uno dice pues vaya mierda de profesor o sea, como persona esperante como profesor es malo como es la peor presentación que se puede hacer y yo digo a todos lo mismo ahora la defensa del maestro del maestro y yo digo a todos lo mismo habla con juicios de poeta desde su posición a veces intransigente a veces injusta pero en su sitio ¿qué le vamos a hacer si tiene que hacer de profesor? de aquí de que sea mal profesor pero es profesor viene lo de que sea de autoformación etcétera etcétera no, no pero cernuda es un profesor otra cosa es que sea un mal profesor pero es es un profesor con juicios a veces acertados y a veces no aunque para él le parecen todos igualmente geniales lo disculpa como digo en la 452 y en la 519 en la que dice dice Jorge Guillén dice Jorge Guillén también lo disculpa aquí está ha estado en Wellesley y en mi casa no llegan a 24 horas ha estado en Wellesley y en mi casa no llegan a 24 horas Luis Cernuda se mostró simpático y más efusivo que en el resto de su vida él tan receloso y reticente siempre conmigo se deseló por fin nos leyó poemas el César monólogo dramático inspirado por Tiberio bueno, claro el sujeto está inspirado por Tiberio evidentemente el monólogo dramático está inspirado por Browning tengo a mano bueno ya daré un número sobre Browning sobre Robert Browning no sobre Elizabeth Barrett Browning sino por Maril por el marido Robert Browning Robert Browning bueno inspirado por Tiberio esto como que le sorprende esto del monólogo dramático le sorprende pero vamos que está en la tradición de Robert Browning está en una tradición decimonónica poco oscura en España sí para los españoles sí pero no es oscura para los demás volvió a hablar con un entusiasmo delirante de México nos describió su definitivo aburrimiento en Mount Hoylok en los Estados Unidos y nos expresó su deseo de trasladarse a un país de lengua española a Puerto Rico por ejemplo patria de su padre qué bata azul con motas blancas cielo estrellado de poeta de un César qué perfume por el pasillo al levantarnos por la mañana a ti no se atreve a molestarte por eso he escrito yo a Margot Arce si tú quisieras cuando escribas a Puerto Rico añadir algunas líneas a favor de nuestro don Luis harías una buena obra no puedo más dice refiriéndose a Mount Hoylok Hoylok sí sí es mucha inmigración ya para él y para todos bueno de aquí sacamos aparte de que esta desesperación esta desesperación se parece a aquella por la que Salinas le pedía a Guillén que intercediera ante Madariaga para mandarlo a Oxford eso está en la página 116 él se va desesperando en distintos lugares y llega a crisis extremas y está solo está mal en todas partes porque no es cuestión del espacio no es cuestión de la ciudad sino de la moral de las costumbres como decía Quevedo al final del Buscón de nada sirve cambiar el lugar si no se cambian costumbres si no se cambia la moral pero nos llama la atención también esta descripción de Fernuda con una bata azul con motas blancas cielo estrellado de un poeta de un César además perfumado que explica lo que yo decía de que Fernuda es un vividor pero no un vividor de fiestas no un Hugh Hefner aunque compartan el batín aunque compartan la bata lo de estar en bata es un comunista de bata de raso de seda de lujo tachonada de plata supongo que habrá una fotografía de esa bata y entonces claro los socialdemócratas que hacen nuestros planes de estudios están fascinados con eso con eso de poder ser buena persona porque eres socialista y al mismo tiempo vivir estupendamente ahí con tu bata aunque el poeta en realidad lo pasa mal porque bueno eso yo lo he dicho algunas veces un juicio psicológico con el que algunos psicólogos con los que lo he hablado estaban de acuerdo hay veces en las que hay gente que sufre mucho por lo hijo de puta que es es decir hay gente que que tiene sufrimientos porque no está contenta con su propia moral y claro tiene cierta creo que se llama ahora disforia le gustaría ser bueno preocuparse por la humanidad pero son unos hijos de puta entonces lo pasan mal puede que fuera lo que le pasara al poeta bueno pollo cernuda cernudado creo que ya he leído toda la toda la degeneración no evolución sino la degeneración de una amistad ah sí sí no me quedaba la 540 antes de llegar a esa repugnancia el último eslabón de esa cadena es la página 540 antes del estallido de repugnancia de Guillén aunque yo creo que Salinas siempre le tuvo aprecio y se lo disculpó todo vamos a ver los poetas ah sí 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 bueno sí sí es una vergüenza esto en la reforma me tropecé con Emilio Prados que estaba haciendo limpiar los zapatos me gustó mucho no le conocía personalmente dulce bueno indefenso vulnerable delicado con delicada fantasía andaluza bueno lo de limpiarse los zapatos cuando un político de derechas eso de 1950 en México cuando un político de derecha sale limpiándose los zapatos es el acabose es la cosa más más de señorito más infame pero bueno cuando lo hace un poeta y le limpian los zapatos un poeta en el exilio no pasa nada no pasa nada bueno pues le estaban limpiando los zapatos en su casa hubo una conversación bueno me he saltado una línea para no quedar claro de quién es la casa quiero mantener esa ambigüedad el director del fondo de cultura Orfila es tan agradable que no parece argentino en su casa hubo una conversación apasionada sobre la conferencia de Amado entiendo que Amado Alonso Amado repitió en el colegio de México su explicación verso por verso del llanto me ha sorprendido mucho que esa conferencia ese tipo de crítica provoca aquí entre nuestros feroces compatriotas amigos las negaciones más violentas hasta y más los poetas fueron abandonando la sala de la conferencia el primero claro cernuda esbelto surtidor de impertinencias y desdenes aquí hay otro culturalismo claro con con Gerardo Diego que intolerable grosería ha comenzado ya a dar clase en el colegio de México perdón he comenzado ya a dar mi clase en el colegio de México bueno ya está ahí está esbelto surtidor de impertenencias y desdenes pero había un momento en el que lo llamaba ah sí sí un poco antes perdón antes antes de ese gesto de desprecio dice dice Jorge Guillén dice Jorge Guillén es el que está evolucionando hacia esa repugnancia dice Jorge Guillén alcancé a cernuda antes de su regreso qué criatura tan difícil qué niña caprichosa pero me expresó su admiración por tu poesía recitándome entre otras varias poesías tuyas que se sabe de memoria aquella preciosa ciertamente de agua en la noche silbo menor en la reforma me tropecía vale es cuando es cuando venía eso creo que me he saltado alguna me he saltado alguna parte de la de esa evolución ah sí claro no no la 570 la 570 la 570 antes que que la 576 que es donde habla de su repugnancia la 570 de Pedro Salinas a Jorge Guillén y bueno sí habla de esa de esa en 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 Horyuk vi a Cernuda que también tiene lo suyo está desesperado no puede aguardar más no dejo de explicarme de explicármelo ese ambiente de college pequeño lejos no dejo de explicármelo ese ambiente de college pequeño lejos de gran centro de población con esas mujeres alrededor es sofocante no ya para un puro como él sino para cualquiera su esperanza es ahora ir a México con un sabático o sea le está pidiendo siempre traslados se lo consigue siempre Salinas no vino a Smith a oírme a pesar de que fueron mis Selwick y la albornoz no puedo ir a Smith por no ver a esas tarascas me dijo pobrecillo se queja de la falta de atención de no encontrar editor etc en Wesley bien aunque muy cansado de alguna manera siendo profesor siendo un poeta reconocido publicado podríamos decir que ha triunfado pero sigue resentido como Schopenhauer seguía resentido después de triunfar también cuando ya por fin encuentra oyentes y lectores y él tiene discípulos pues sigue amargado porque piensa que no lo tratan con la atención que lo deberían se queja de falta de atención de no encontrar editor etc en Wesley bien aunque muy cansado despaché leyendo un poema mío y explicando la circunstancia que lo originó un paseo por la sexta avenida bueno sigue hablando un poco de cernuda pero ya está y creo que me he saltado algo importante que seguramente estaba en estas páginas que he despachado sí quizá 523 524 puede ser que me las haya saltado sí bueno es de Pedro Salinas y habla de eso del nomadismo que tanto se ha dado después de la crisis económica de 2007 que empezó en 2007 hay gente que la llama de 2008 Zapatero se dio cuenta en 2010 o algo así Solvez dijo que no pasaban en 2009 pues los profesores tuvieron que darse a este nomadismo tan descorazonador y tan desasogante tan desosegante en aquel tiempo fue por la guerra civil ante todo pero no solo porque España tampoco estaba para muchas flores lo de cernuda no me sorprende ya sabemos que el nomadismo es carácter del romántico y del neoromántico flor que toco se deshoja cita país que habito se desmerece dudo mucho que pueda ir a Puerto Rico Margot está muy mal con él lo intenta pero hay aquí una serie de hay una serie de política universitaria como ahora que no siempre lo permite todo pues me he tenido que dejar me he tenido que dejar la carta en la que en la que se hacía una crítica parecida que tiene que ver con esa con esa crítica absurda a Lord Keynes por lo de ser homosexual y no tener hijos pero no deja es algo que no deja en muy buen lugar a Guillén pero bueno se puede se puede contar no la encuentro aquí a lo mejor no he tomado nota pero me puedo ir al cor de al corpus diacrónico de la lengua española de la Real Academia donde este libro está está metido completamente las notas no